Un total de 20 peloteros de la región oriental integran el primer escalafón nacional del tryout. En el estadio Guillermo Moncada se evaluaron 53 jugadores con perspectiva inmediata de subir equipos Cuba de las categorías sub-18 y sub-23 años. Se aprende siempre cosas positivas ya que trabaja a simplificar el juego, conoce nuevos compañeros. Para ver la calidad de los atletas en Cuba y ver los resultados que se va teniendo en cada serie nacional. Aquí enfrentarme contra bateador y la velocidad ahí en el terreno. Un total de seis pruebas se realizaron en dos días para seleccionar a los mejores. Luego del análisis de las pruebas se dejarán indicaciones para el entrenamiento en la base. La experiencia que han estado en la serie nacional y demás, que tienen avances técnicos con relación a los otros atletas. Pero en sentido general hemos visto calidad y ya como decía ayer en el otro contacto que tuvimos, se ve que ha habido una preparación mejor que otras veces en este tipo de pruebas. Estos resultados ahora ya desde ayer se están evaluando y después se van a tabular. Cuando pasen los resultados de las otras zonas, la zona de Matanza, la zona de Villa Clara, y finalmente se tabula y se sacan los atletas más destacados de las pruebas para poder después definir quiénes irían a La Habana al momento final. Presentes en la evaluación especialistas del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, junto a los especialistas de la Comisión Nacional de Béisbol, aplicando la biomecánica y la neurociencia en el desarrollo del deporte nacional. Bueno, en el béisbol es una de las que más le asienta, porque el béisbol es un deporte de coordinación y entonces es un deporte mucho más cerebral que otros. Por lo tanto, y al ser tantos jugadores, es muy importante para especificar cuál es mejor bateando con una mano, cuál es mejor en una acción a la hora del juego. Es decir, eso se explica mucho en la sabermetría, los sabermétricos. Los tienen identificados en un momento tal del juego, bueno, pues el manager lo tiene y lo puede apoyarse en todos estos estudios que nosotros les damos. Continúa el recorrido hacia la zona central y los participantes en el tryout nacional quedaron con expectativas satisfactorias sobre este evento. Roger Sánchez y Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias.